O Pipo con la zurda también, aquí se viene, atención, ahí está Pipo con la zurda, hace riquitito por poco, por poco la vierga, allá va Pitillo, va a ir a cuidarla Pitillo, no es falta, dice el árbitro, la deja seguir aquí, vamos a ver, se viene el primero, la sacó May Espino, se había equivocado Pitillo Cáceres, después la barriga de ahí. Ahora Bayron Maradiaga le va a quedar a Bénica, ahí está Bénica, vamos a ver, la hizo Bénica, viene con el disparo, el portero, aflojó el portero, me parecía mejor. Tarjeta roja para Marlon Cruz y se va con tarjeta directa a Marlon Cruz. A Marlon Cruz le habían sacado una roja allá en el paraíso, le habían sacado una roja en el paraíso a Marlon Cruz. Lo vio el árbitro y lo echa afuera, Marlon Cruz lo echan afuera, con uno menos se quedó Cotal. Con uno menos se quedó Cotal aquí en Jalapa. Señoras y señores, malas noticias, a Marlon Cruz lo echaron del partido. Había un jugador, te puede ganar 22 motos y Copicenter Morales, líder en fotocopias de calidad, líder en impresiones. Aquí se viene el gol de Jalapa, la sacó Miguel Macis de la Raya. La sacó Miguel Macis de la Raya y por poco marca Milton Celedón, había salido mal el arquero. Aquí del vecindario, la tiene Quemagato Herrera, vamos a ver, ahí está Quemagato, quema, la deja para Bayron Maradiaga. Ahí la filtraron, atención, le queda Quemagato, le pega, pegadito al palo y por poco Lacio Cotal. Pega, pegadito al palo y por poco Lacio Cotal, Marcos la tiene para Quemagato, se da la vuelta, se la vuelven a Marcos dentro del área con la zurda. Marcos Solito, qué buen pase le había puesto, que Magato de frente. Marcos Rivera cruzando la Raya ecuatorial, aquí se viene al frente Marcos. Atención, ¿qué va a hacer? La tiene Marcos, solo, vamos a ver ahora que Magato Herrera lleva por derecha a Aldrin. Bien, ese balón que va a las manos del arquero, el arquero, gol de Total, gol, 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 gol. La soltó el arquero y Aldrin la metió, gol, 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 golazo de Ocotal. Ahí está Justán ahora, Marcos Rivera, ahora Marcos la tiene Marcos, Marcos, se da la vuelta, Marcos. Y penal, penal para Ocotal, penal, penalti, penal para Ocotal, Marcos Rivera lo derribaron. Es penal, señoras y señores, es penal, es penalti. La va a pedir Benedic, que Magato Herrera está también. Que Magato Herrera lo va a tirar, Benedic metió un gol de penal, va a meter el 2 a 0. Que Magato apunta, prepara, fue gol, lo paró, lo paró el arquero, lo paró el arquero. Roba José Luis Fernández, roba José Luis, la dejan atrás en Pitío Cáceres. Vamos a ver, aquí la regaló José Luis, aquí se viene el pacuso. Peligroso, aquí está, con el disparo. Golazo de Jalapa, golazo de Jalapa, golazo. Golazo de Jalapa, Douglas López, la clavó, la clavó, la clavó, la clavó. Empató Jalapa, empató. Se cae el estadio, ahí están celebrándola con todo. Golazo, qué golazo de Jalapa ese. Douglas López, la prendió de derecha en el puro ángulo. Pérez al frente, Bayron Maradiaga, se va a ir Bayron Maradiaga. Línea de fondo, manda el centro, el balón que soltó el arquero. Gol, José Luis Fernández, casi la mete. José Luis Fernández, le quedó ahí el arquero que tapó con la cara. Saludes para la hermana de Julio Rubio. Aquí el balón que tiene Benedict, atención, Benedict, va Benedict, va Benedict. Ahí está dentro del área, viene con el disparo. Por afuera, apenas, casi mete el gol y por poco en el ángulo que se colgaba ese balón. Benedict por fuera y casi hace un remoto ABA, 150 Jaguar, a solo 950 dólares. Aquí está Mariño, de cabeza la deja, aquí está Benedict, el disparo. Pudo ser el gol, le quedó a Benedict y la mandó a las manos del arquero.